Es muy importante la moral, la política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores, no sólo de pan, vive el hombre, se requieren las dos cosas, el bienestar material y el bienestar del alma. Y eso lo decía Martí. Y nosotros pensamos que la transformación requiere de avanzar en lo material y también de fortalecer valores morales, culturales, espirituales y hay una gran riqueza de valores en nuestro pueblo. Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas. Entonces, frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante, es lo que nos salva. Y resulta que no exaltamos esos valores, que al contrario, como aquí se ha expresado, se han hecho a un lado, pero como es tanta la fortaleza cultural de nuestro pueblo, siguen manteniéndose y gracias a esos valores es que podemos salir adelante. ¿Por qué no recoger esos valores, esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública en nuestro país? ¿Cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? Por eso es muy importante, mucho muy importante esta convocatoria. El propósito principal que es el de convocar a elaborar juntos una constitución moral. La propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada.